Hola a todos, en la clase de hoy vamos a estar estudiando la metodología de la Escuela Exégesis, que es una escuela francesa que se genera hacia inicios del siglo XIX y se extiende por la primera mitad de ese siglo. Como todas las metodologías que vamos a estar estudiando desde ahora hasta que acabemos el estudio de este seminario, lo que tenemos que tener en cuenta es fundamentalmente los siguientes aspectos. Uno, lo que es el contexto social, cultural, político, económico, jurídico, en el cual cada metodología se genera. Porque hemos visto en la clase inicial que en el momento actual hay que reconocer que las metodologías no son como un cuerpo abstracto, puro, lógico, de recetas, procedimientos o instrumentos por los cuales estudiar el derecho o realizar el conocimiento jurídico, sino que las metodologías son contextuales. Es decir, estamos hablando que estamos teniendo toda la metodología que se explica por el marco social y cultural, jurídico, con todas las variantes que esto tiene, en el cual se genera. Eso es lo que explica, por ejemplo, por qué surge una determinada metodología, por qué son, cuáles son los presupuestos, es decir, las ideas, los puntos de partida que va a manejar, el método que va a proponer, porque el método tiene relación con los conceptos o preconceptos, los juicios o prejuicios, el cuerpo de ideas del que nace cada una de estas metodologías. Y también va a explicar por la vigencia, es decir, cómo es posible que una metodología que parecía ser la comprensión de la lógica estaba planteando un estudio científico respecto al derecho, al cabo de su formulación, que puede pasar 10 años, unas décadas, o algunas veces hasta un siglo, después de un determinado tiempo, deja de tener vigencia. Es decir, deja de ser utilizado por los operadores jurídicos. Y esto tiene razón, la explicación de esto es que las metodologías, más que ser recetas de lo que es una esencia pura, definitiva, de una vez para siempre, las metodologías tienen un valor instrumental, que se explica, reitero, por los puntos de partida, por las condiciones sociales, culturales, jurídicas, políticas, económicas, de la concepción de hombre incluso, que se tiene un determinado periodo. Por eso es que para poder entender la metodología, la exégesis y todas las demás que van a venir, tenemos que partir por identificar cuáles son esas condiciones, cuál es la sociedad, el tiempo, la cultura en la cual emerge, cuáles son las necesidades que estaba tratando de resolver esa metodología. Y a partir de eso, ver qué respuesta se da. En el caso del exégesis, como les anticipé, nazi se desarrolla en Francia, en la Francia post-revolucionaria, en la Francia napoleónica, y tiene un contexto muy determinado que es que se acaba de dictar el código civil francés, el código de Napoleón, que entró en vigencia en 1806. Este código, en la concepción de sus contemporáneos, que es la que van a compartir todo este movimiento que se conoce como la exégesis, tiene determinados condicionamientos. Primero, el legislador, con mayúsculas que lo dicta, no es más que el mismo Napoleón. Es el hijo de la revolución, que es el que da a la sociedad francesa un cuerpo jurídico que aparece como el heredero del Corpus Juris Civis. El código civil francés de 1806 aparece ante sus contemporáneos como la obra máxima, pura, definitiva de la razón. Aparece como un derecho natural positivizado. Y si es un derecho natural positivizado, significa que esas reglas jurídicas se entienden como la máxima expresión de la razón, y por lo tanto se las tiene como reglas, normas, principios, que han estado vigentes antes, que están vigentes en ese momento, y se presupone que van a estar vigentes por siempre, con el mismo sentido de inteligencia de la que tiene su legislador original. Entonces, como ustedes podrán ver, acá el rol del legislador es de un sujeto que aparece como expresión de la máxima razón, de la máxima, como representante del logro más acabado en materia jurídica. De allí que, además de ese rol que se le está otorgando al legislador, aparece una noción política. Recuerden que estamos en la Francia post-revolucionaria, que es heredera de las ideas del contrato social de Rousseau, en donde el legislador aparece como representante de la soberanía popular. Por lo tanto, el pueblo se manifiesta, manifiesta su voluntad a través del legislador. De allí que se supone que la voluntad del legislador es la voluntad del pueblo. No hay ningún tipo de sisma, brecha, entre lo que quiere el pueblo y lo que manifiesta el legislador. Por lo tanto, en esta escuela y en este momento, hablar de la voluntad del legislador es lo mismo que hablar de la voluntad del pueblo. Se lo da como un continuum, es decir, como que no hay solución de continuidad entre lo que quiere el pueblo y lo que quiere el legislador. Además de todos estos condicionantes, aparece entonces como la voluntad del legislador, como el objetivo final que tiene toda la tarea de interpretación del derecho. Entonces, ¿qué es este derecho? El derecho es expresión de la voluntad del legislador, porque la voluntad del legislador es expresión de la voluntad popular. En una idea clásica de los contractualismos del siglo XVIII, que precedieron a la Revolución Francesa. El legislador además aparece como el único órgano o actor o agente creador del derecho. El juez no tiene más que un rol de mera aplicación de las normas del derecho positivo. Por lo tanto, la tarea es la tarea de aplicar, de llevar a la realidad lo que las leyes dicen. No hay una función creadora, es una función mecánica, una función por la cual se ajusta la realidad a lo que la norma manda. Si esto es así, entonces la tarea de la aplicación del derecho no tiene importancia, tiene una importancia secundaria, por lo que el eje de la cuestión está en interpretar el derecho, porque es ahí donde están todos los problemas jurídicos. Este derecho se aparece como expresión de la voluntad del legislador, y la voluntad del legislador, como hemos dicho, es expresión de la voluntad del pueblo, pero entonces expresan criterios o pautas de justicia que no se pueden discutir. Esta escuela, al mismo tiempo, entonces va a determinar que es la ley, en tanto la expresión de la voluntad del legislador, en donde está todo el derecho contenido. Y cuando hablamos que está todo el derecho contenido, en esto estamos afirmando, además, de que el derecho se lo considera pleno, sin unas, sin omisiones, sin ningún tipo de inconsecuencias. Esta escuela acuña otra frase, que es, no se reputa que el legislador ha sido ni irracional, ni irrazonable, y sobre todo que el legislador no pueda haberse equivocado. Estamos en un principio de infalibilidad del legislador, porque repetimos, el objetivo de finalidad es descubrir esta voluntad del legislador. Estos son los presupuestos, es decir, los puntos de partida. Como ustedes ven, hasta algunos dogmas en la que acondigo. Dogmas es afirmación de una verdad, de una regla, sin que la misma esté comprobada, sin que se sepa si eso es cierto o no es cierto, si es válido o es inválido. Por lo tanto, fíjense, acá aparecen, por lo menos, dos dogmas. Uno, que el legislador siempre es racional, que el legislador no se equivoca. Otro de los dogmas es que el derecho es pleno, por lo tanto no hay lagunas en el sistema jurídico. Y si no hay lagunas, entonces el rol del intérprete tiene que ser descubrir todas las reglas y soluciones jurídicas dentro del mismo sistema jurídico, porque en él está todo contemplado. Porque el legislador no puede haberse equivocado y no puede haber incurrido en una omisión. Estos son los puntos de partida de toda esta escuela. Como metodología, ¿en qué consiste este método? Se dice que ha desarrollado el método exegético. En realidad, el término método exegético, sobre todo el término método, acá está utilizado como una acepción más amplia de la que el término método tiene. Porque el método no es más que el procedimiento del camino con el cual puedo conocer una determinada realidad, sea jurídica, una realidad social, lo que fuera. En cambio, en un sentido más amplio, cuando se habla del método exegético es lo mismo que cuando se habla del método psicológico o el método jurídico. En realidad, cuando se utiliza la palabra método con esta acción, se está refiriendo a metodología. Es decir, al conjunto de operaciones intelectuales que incluyen los procedimientos y las técnicas, todo esto, que una determinada disciplina, el derecho, por ejemplo, por eso se habla del método jurídico, o que una determinada escuela, en este caso exegesis, emplean para conocer el derecho. Entonces, cuando hablamos del método exegético, en realidad, tenemos, no es un método, sino es una metodología. Esta metodología incluye ciertos procedimientos o métodos propiamente dichos, que van a ser sobre todo un método de tipo deductivo, por lo que vamos a ver, pero además incluyen técnicas o herramientas con las cuales van a luego a utilizar un método inductivo, deductivo, es decir, un método propiamente dicho. ¿Cuál es el objeto de estudio de esta metodología? ¿Cuál es el fenómeno jurídico que define o delimita para poder aplicar todos estos procedimientos para poder conocer el derecho? Entonces, el objeto de estudio o el fenómeno jurídico es única y exclusivamente el texto legal, es decir, la ley sancionada como un escrito en una forma escrita es la cual se manifiesta la voluntad del estudiador. No forma parte de estos fenómenos jurídicos, es decir, no va a estudiarse, no va a ser objeto del conocimiento ni la sentencia de los jueces ni las costumbres. La sentencia de los jueces ¿por qué no? Primero porque el juez no crea el derecho, ya lo hemos explicado, el juez solamente aplica el texto de la ley a un sector o una porción de la realidad y por lo tanto es una tarea meramente mecánica de deducción que va desde el texto legal al hecho que le toca regula. Por eso la sentencia, la jurisprudencia no es objeto de estudio por parte las costumbres jurídicas que podrían ser una fuente de derechos y que generan reglas, normas, principios no van a ser estudiadas a menos que el texto legal las admita, a menos que el legislador las haya incluido, las haya aceptado, las haya incorporado en todo el sistema jurídico, sino como tal no van a ser estudiadas. Por lo tanto, volvemos para atrás, el fenómeno jurídico, el objeto de estudio de esta metodología es el texto legal. ¿Cuál es la función que va a tener esta metodología? Si va a ser el fin es descubrir la voluntad del legislador y la voluntad del legislador se encuentra expresada en el texto de la ley, entonces se trata de una metodología puramente que se refiere a la interpretación de la ley. Ni siquiera es interpretación del derecho, porque si uno hablara de interpretación del derecho debería incluir otros modos de expresión del derecho como es la sentencia o la jurisprudencia u otras fuentes generadoras de las normas como pueden ser por ejemplo las costumbres júdicas. Acá no. Entonces es una metodología que consiste en técnicas de interpretación de la ley solamente de la ley. Esta metodología para eso formula una serie de procedimientos que son procedimientos hermenéuticos es decir procedimientos que consisten en cómo acceder al texto legal para poder evidenciar cuál es el sentido de esa ley y cuando hablamos sentido de la ley es descubrir el significado les quiso dar el legislado como finito. Entonces el ahora lo que ustedes van a estudiar en la materia de introducción al derecho como la escuela de interpretación de la exéptesis que son cinco tipos de análisis. Estos análisis son el análisis literal gramatical o por el cual se establece el significado de la ley por las palabras el significado de esas palabras. Es el primero. Si éste logra dar con el objetivo de qué es lo que dice la ley podemos saber el significado de la ley a través del análisis literal gramatical entonces se detiene en este momento el análisis del intérprete y no tiene que seguir con los obsidianos. Si el primero fracasa el análisis literal o gramatical o sintáctico fracasa recién vamos al segundo orden que es el análisis lógico. Si con este logramos darle sentido acotamos entonces la tarea del conocimiento jurídico y no seguimos con los posteriores. Entonces como ustedes ven cada uno de los análisis que se proponen como herramientas para poder estudiar lo que la ley dice tienen un orden jerárquico. Ese orden jerárquico significa que si logramos el cometido por uno que está en primer lugar no vamos a que va en segundo tercero cuarto o quinto lugar. Si vamos a utilizar el de tercer orden o tercer lugar entonces solamente se justifica en la medida que se han fracasado el uno y el dos. Si logramos nuestro objetivo con el que está en tercer orden no tenemos que seguir al cuarto esquivo. Entonces los análisis que propone esta escuela y el orden es el siguiente. En primer lugar el análisis como les expliqué gramatical literal o también llamado análisis semántico es decir análisis de las palabras de la ley. Si este fracasa va en segundo lugar que es el análisis lógico. En este se trata de establecer el significado de la ley por comparación de la norma que está en crisis es decir la norma que tengo que interpretar el artículo de una ley con respecto a los demás artículos o reglas que forman parte de la misma sección de esa ley o de la misma materia que está regulada. Entonces por ejemplo si lo que tengo que determinar es qué significa en el artículo 80 del código penal qué significa la palabra alevosía o el homicidio establecido por alevosía para poder darle significado a este texto de la ley yo solamente tengo por el análisis lógico que es el que estamos refiriéndonos establecer el sentido de esta palabra o de este texto por todas las normas que regulen únicamente el homicidio este es el análisis lógico si no logro dar con el significado del texto de la ley por el análisis lógico voy al que está en tercer lugar que es el análisis sistemático normalmente es una tarea de relación de semejanza de diferencias entre un texto de un artículo de un dispositivo de una norma legal pero en este caso la tengo que comparar y compulsar con todas las demás normas de todo el ordenamiento público incluido el constitucional a diferencia del lógico el lógico está acotado al mismo tema o a la misma institución o la misma figura jurídica en la cual está esa norma por ejemplo el homicidio por ejemplo el matrimonio por ejemplo un contrato en cambio con el análisis sistemático como les dije tengo que ver el significado de esa norma con relación a todo el ordenamiento jurídico si yo quiero por ejemplo determinar cuál es el significado de matar que está en el artículo 79 del código penal para poder establecer el significado de que es matar que es quitar la vida de una persona no me basta con las normas del homicidio y hacer un análisis lógico sino que debería compulsar con contrarrestar este artículo con la constitución nacional por ejemplo cómo define la vida los tratados internacionales o las demás leyes que pueden estar en el sistema público como por ejemplo la que define la muerte cerebral de una persona para poder hacer la violación de órganos si esto fracasa voy el cuarto tipo de análisis es el de trabajos previos como el nombre lo indica lo que tengo que hacer es una tarea de investigación respecto a los debates parlamentarios que tuvo lugar en el congreso o en el poder legislativo en el momento que se estaba discutiendo el texto de la norma que yo tengo que interpretar estos debates parlamentarios son las opiniones que cada uno de los legisladores da en el recinto legislativo y que expresa qué es lo que está queriendo realizar con esa ley que está proyecta la escolar exégesis no lo limita necesariamente a estos debates que se dan en el parlamento los discursos de los legisladores sino que en algunas posiciones también amplían el análisis para ver cuál era la situación social política jurídica sobre todo que era la existente en el momento en que se creó la ley para saber cuál era la finalidad que estaba percibiendo el legislador cuál eran las necesidades sociales cuál eran los conflictos sociales que generaron o determinaron la sanción de esa ley y si este cuarto tipo de análisis fraca se recién puede ir al quinto por el cual trato de establecer el significado de una ley a través de los principios generales del derecho y de la equidad pero acá no es un análisis de cualquier principio general del derecho o la equidad que yo como intérprete reconozco sino solamente aquel principio que el legislador haya establecido implícita o explícitamente dentro del texto legal estamos hablando del principio de derecho reconocido consagrado por el legislador no cualquier otro que pueda estar en el sistema público lo mismo que con el día entonces como ustedes ven si uno repasa cada uno de estos análisis se encuentra con que estos análisis o también llamados procedimientos de interpretación no son necesariamente un método lógico para conocer el derecho ¿por qué? porque el que está en cuarto lugar que consiste en trabajos previos no es en sí mismo un método sino una herramienta un instrumento con el cual voy a obtener información y a esa información le voy a aplicar un método ¿qué quiere decir esto? el trabajo previo es que tengo que ir a leer los debates parlamentarios ver los recortes periodísticos de ese momento los estudios políticos sociales o jurídicos que existían para que de toda esa información voy a utilizar luego un método que puede ser deductivo o inductivo para poder establecer con él el significado de la ley entonces cada uno de estos análisis no son por sí mismos métodos si es un método por ejemplo el análisis lingüístico gramatical hablamos en primer lugar porque se trata de un método semiótico es decir es un método por el cual establezco el significado del lenguaje utilizado por el legislador los análisis lógico y sistemático que hablamos en segundo y tercer lugar son típicos casos de métodos deductivos ¿por qué? porque voy de lo que dice la ley las normas para derivar lógicamente otros significados que pueden estar incorporados o que pueden estar implícitos o puedo sacarlos o como les dije deducirlos de lo que ya está contenido en el texto legal de la herramienta por eso es que antes que nada el método utilizado por esta escuela es fundamentalmente de corte deductivo el análisis literal el análisis lógico el análisis sistemático y el análisis de los principios genitales y la equidad son establecen días para utilizar un método deductivo por esa acción está utilizando un método tipo inductivo el método inductivo es el que va a aplicar una vez que conozca o estudia los trabajos previos es decir el cuarto tipo de análisis el trabajo previo le dije es un simple instrumento de ese instrumento van a sacar datos cuáles eran las ideas que existían al momento de sancionarse la ley y a partir de esas ideas o problemas jurídicos sociales políticos etcétera va a ir de eso que es particular a lo general extraer de esos datos o información específica una idea de carácter general que es qué es lo que quiso o qué es lo que buscó o qué percibió el legislador al sancionar ese texto legal entonces solamente en este caso está utilizando un método de índole inductivo como ustedes ven utiliza los dos métodos inductivo y deductivo pero es predominantemente de corte deductivo esta metodología otra es la característica que es una metodología puramente descriptiva es decir acá el operador jurídico que estudia el derecho no crea no genera nuevos supuestos de conocimiento se limita a expresar a describir a ejemplificar con lo que ya está en el texto legal con respecto a los valores jurídicos es una corriente que no reniega de los valores en la medida que hayan sido valores consagrados por el legislador explícito o implícitamente en los textos legales en la medida que estén incorporados en el texto legal va a ser un valor que va a ser analizado no va a ser descartado por esta escuela de hecho esta escuela percibe un valor jurídico que es descubrir la voluntad del legislador la voluntad del legislador por sí misma tiene un valor cognoscitivo predominante es una metodología de parte de una concepción del derecho como un sistema cerrado cerrado completo y autosuficiente por esto del dogma del principio del plénito esta descripción es lo que nos demuestra por qué esta corriente metodológica empieza a perder valor vigencia y a ser seguida hace mediados del siglo XIX porque en medio del siglo XIX con la irrupción de lo que fue toda la revolución industrial empiezan a resquebrajarse los textos legales incluso que estaban en el código civil francés hasta pensar que apenas habían pasado 50 años porque el código civil francés fue una sistematización de la doctrina de las reglas de las normas jurídicas del derecho romanos de los jurisconsultos franceses que habían estado estudiando el derecho romano y la cortumbre francesa en el siglo XVII en el siglo XVIII Domat y Potier pero estos dos autores fundamentalmente habían concebido una sociedad en donde la economía era netamente artesanal o de corte agrario y además habían estudiado los textos romanos que sobre todo habían fomentado el comercio pero no que no habían conocido los fenómenos de la industrialización por eso es que apenas 50 años de sancionador empieza a haber nuevas realidades en donde esta metodología no llega a adecuarse porque parecería que explicando lo que quiso el legislador ya se había manifestado y ya se había explicitado todo lo que los textos legales habían dicho y sin embargo lo que la realidad estaba trayendo eran nuevos fenómenos jurídicos que no terminaban siendo explicados por ese texto sancionado por el legislador de allí que ahí empieza el quiebre y la pérdida de vigencia de esta metodología sin embargo los procedimientos utilizados propuestos por esta escuela el análisis lógico sistemático los estudios previos el análisis lingüístico por un lado y por el otro la forma de abordar los textos legales si mantuvieron su vigencia y siguen hasta el momento actual fíjense que una metodología que es recurrentemente utilizada cuando recién se sanciona un nuevo código o una nueva ley que es novedosa que es innovadora para una sociedad por ejemplo en el 2015 se dictó y entró en vigencia el nuevo código civil y comercial de la nación y a partir de ese momento y hasta el momento actual las principales obras que se han realizado respecto al código civil y comercial de la nación son los famosos códigos comentados y anotados los códigos comentados y anotados son el tipo de obra que desarrollan el método exegético porque anotar comentar son modos en que se explica lo que el texto legal dice cuando hablamos de un comentario significa tomar una norma y explicar su significado anotar un código significa establecer las correlaciones de una norma con otras normas del mismo ley del mismo código del mismo cuerpo legal por ejemplo si estamos hablando del artículo 9 del código civil y comercial de la nación que nos habla de la buena fe significaría una forma de anotar sería decir cuáles otras normas se relacionan con esta porque están consagrando el principio de la buena fe por ejemplo el artículo 10 que es el que viene a continuación porque también viene y retoma lo que es el principio de buena fe entonces es un método en conclusión que a pesar de haberse iniciado y desarrollado en un momento histórico y para una necesidad política y social determinada ustedes van a ver que ha mantenido su vigencia hasta el día de hoy aunque cada vez mejor con esto terminamos entonces de estudiar lo que es la metodología de la escuela de la excelencia de la